¡Oh, por el amor de Dios! ¡Carga! ¡Quiero acabar con esto! ¡Shi! Se tarda al mismo tiempo que una persona jalándosela. ¡Pene! Esto es el estudio. Parece más bien el ático. Ah, veamos qué hay más por aquí. Mira, un radio. ¡Ah, de seguramente está la canción hit número uno! ¡La canción de la cura! Sí, la pueden descargar en el canal. Ok. ¡Paki! ¡Eres tú! Un minuto, ¿yo conocí a mi padre? Si mi mamá me abandonó, ¿cómo sé mi padre? Bueno, como sea. ¡Toma menos puedo ver a mi padre! ¡Ah, se ve guapo! Eh, radio. No pasa nada. ¿Cuadrito? ¿Adiós, papá? Eh, radio. ¡Ah! ¿Qué suena? Sí, suena como la radio mexicana. ¡Hay pura basura en el aire ahorita! Ok. ¿Suficiente de escuchar en 91.1? La casa crujea. La casa crujea. Lo siento por lo que... Lo siento y adiós, amor. Fue, este... Fue demasiado... Tuve demasiada suerte de ser tu esposa. Siempre te amaré. Ok. No te preocupes, papá. Te voy a sacar de esa habitación. No, del cuadro. Perdón, del cuadro. ¡Oh! ¡Oh, pistola! ¡Oh, Dios! ¿Con eso que es ilegal aquí en México? ¿Quién no la escondería por ahí? ¿Pistola? ¡Ah! ¡Papi! ¡Deja de asustarme, papi! ¡No! ¡No, papá! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Oh, por Dios! ¡No me digas que tú también te volviste emo en tu vida! ¡Ah! ¡Dios! ¿Así se comportó mi papá cuando me abandonó? ¡Dios! ¡Soy un mal hijo! ¡Provoqué que hasta mi papá se suicidara! Ok. Vamos a la siguiente habitación. Al parecer, esta es la última, según lo que dicen por aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Cárgate! ¿Qué tal no es una canción, no? ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve el pene! ¡Mueve el pene! ¡Ay! Tendré que cantar esta vez un millón de veces esa canción para curarme de este trauma. ¡Ay! ¡No! ¡Es el corredor! ¡Por favor! ¡Es obviamente que algo va a salir de ahí! ¡Es obviamente! ¡Y Dios! ¡Está oscuro! Ah... ¿Luz? Lo siento... Lo siento por Dios por lo que hice. Amo a mi familia. Así que maté a toda mi familia. Es la única manera para que podamos estar juntos. ¡Por siempre! ¡Nija! ¡Tienes serios problemas! ¿Por qué ya los matarías a toda tu familia para estar juntos? ¿Qué? ¿No se podían verse a tomarse un cafecito a las 5 ahí en el Starbucks de la esquina? O sea... ¿Qué de su puta mente mataría a su familia solo por estar juntos? ¡Shizz, niña! ¡Eres una pendeja! Ah, mira. Oh, mira. ¿Luzes afuera? ¿Luzes encendidas? ¿Luzes afueras? ¿Pinche sombra que pasó por ahí? Luces prendidas. Apagar. ¿Pinche botón tiene su menstruación? Ah, ok. ¿Se está encabronando el juego? Ah, ¿nota? Ah, bla, bla, bla. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! Está arriba de mí, ¿verdad? ¡Pinche niña está arriba de mí! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡El poder de Cristo te compela! ¡El poder de Cristo te compela! ¡El poder de Cristo que te ahuyete! Ah... Hola. ¿Funciona? No, sí funciona. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me obligan a jugar estas madres? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Dios! ¡Pinche niña asesina! ¡Loca hija del exorcista! ¡Con un coño! ¡Ah! ¿Tiene Facebook esta madre? ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Quién... ¿Quién es su puta mente jugaría este juego? ¡Ah! Espérame. Esto no es una historia real. ¡Ah, sí! ¡A la verga con eso! Todas las fotos, mensajes y historia fueron... Fueron hechas... Solo... Fueron hechas solo por esta causa. No hay... No hay intención de no faltar respeto, de desacreditar y violar a alguna persona suficiente. ¡Ah, sí! ¡Pues yo los voy a violar por este juego! ¡Este juego es una mierda! ¡Es una mierda mental! ¿Saben qué a la verga? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a jugar la segunda parte! ¡No voy a jugar la segunda parte de este pinche juego! ¡Ay, a qué demonios engaño! Me van a obligar a jugar la segunda parte. ¡Ah, sí! 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 Lo haré solo por ustedes. Porque de todas maneras no salgo mucho en esta serie. ¡Pero los juro por Dios! ¡Al terminar de jugar el segundo juego iré a cada casa de ustedes y les cantaré la canción de la cura en sus oídos hasta que ustedes se vuelvan locos! ¡Chau! 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 ¡Chau!